Si me ven contigo que dirá la gente Si te ven conmigo que dirá la gente Que dirá la gente, que dirá la gente Yo no sé, yo no sé que dirá Si tú a mí me miras que dirá la gente Si yo a ti te beso que dirá la gente Que dirá la gente, que dirá la gente Yo no sé, yo no sé que dirá A mí me importa muy poco lo que se diga ni se comente Para lo que da la gente por mí ya pueden timografiar Si me ven contigo que dirá la gente Si te ven conmigo que dirá la gente Que dirá la gente, que dirá la gente Yo no sé, yo no sé que dirá ¡Fuerte! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Yo no sé, yo no sé qué dirá A mí me importa muy poco lo que se diga ni se comente Total, para quedar la gente, por mí ya pueden timografiar Si me ven contigo, ¿qué dirá la gente? Si te ven conmigo, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? Yo no sé, yo no sé qué dirá Yo no sé, yo no sé, yo no sé qué dirá la gente Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé qué dirá la gente Gracias.